Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Qué gusto saludarlos, nos enlazamos con esta grandiosa agrupación Red Ula Lumen, esta banda originaria del norte de la ciudad que sin duda ha tenido una trayectoria sorprendente. Chicos, bienvenidos a Vámonos de Vagos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Ángel. Hola, hola. Oigan chicos, ¿por qué no nos hablan sobre este segundo sencillo que va sin duda a ser un conjunto de canciones que va a salir el próximo año ya de manera de completo? Creo que son demasiados sentimientos, creo que sí le hemos puesto demasiado corazón a esto que está por salir. Bueno, lo que ya fue Loveless y Science of Witness que en días pasados se estrenó, pues sí tiene mucho corazón. Le hemos puesto bastante empeño a esta nueva rola, ¿no? Para nosotros sí es como una nueva etapa. Y este éxito lo vemos a través de las redes sociales, estuvimos ahí de metiches un poquito en su Facebook, en su Instagram y vemos esta respuesta, hasta reseñas de Alemania les han mandado debido a que les ha pegado con todo. Y supongo que todo este sentimiento que describen es a raíz de esta pues larga, larga pandemia que en cierto momento los mantuvo encerrados y que afortunadamente ahora ya tenemos un poquito de luz para poder salir, seguirnos cuidando y todo esto se ve reflejado en estos sentimientos, ¿no? En cuestiones artísticas, pues todas las bandas, la mayoría tuvimos ese problema de ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Porque algunas ya trabajan o han trabajado a distancia, pero en nuestro caso, lo que fue el primer sencillo, de plano esa canción la fuimos armando a distancia, ¿no? Algo que nunca habíamos hecho y todo a partir de que por la situación mundial, ¿no? Y ya este, para este segundo sencillo, el Science of Weakness, ya pudimos reunirnos, a pesar de que trabajamos en algún momento a distancia, pudimos transpolar esas ideas virtuales a un ensayo, ¿no? En sala. Y luego enfrentarnos a estos duendecillos latosos, ¿no chicos? Con la tecnología, el reunirse, en unificar todos estos proyectos y dar un resultado, sin duda, ha de ser emocionante para ustedes ya, todo este trabajo que fueron creando y que ahora ya tiene una luz propia y lo que continúa más adelante. Pero nos llama, nos llama la atención esta portada que ponen sobre el contraste del blanco y el negro, obviamente haciendo referencia a la agrupación, pero ¿por qué esta flow? Bueno, ahí hay que hacer algo puntual, quien nos ha ayudado a trabajar el artwork del álbum es Juan Contreras, él ha sido pues por ahí también una pieza importante para pues todo este impulso de la banda. En realidad la idea tiene que ver un poquito como esa ambigüedad a veces también que tiene que ver con nuestras canciones, con nuestra música, con el género inclusive donde nos movemos, que es un tipo post-punk, new wave, no tan oscuro, pero que tiene ciertos tonos melancólicos, ciertos alitos de tristeza por ahí dentro de nuestras composiciones. Entonces creímos que pues era bueno, no sé, como en una imagen tratar de proyectar lo que estamos haciendo junto con la música como con la letra, ¿no? O sea, es una especie de, por ejemplo, la letra que es, tiene un mensaje como muy melancólico y escuchas la música y es tal vez un poquito hasta tonos bailables o da otro, sí, tiene otro sentido, ¿no? Entonces el hecho de que estuviera la rosa ahí como diciendo, bueno, es una figura que siempre ha existido, que nos hace referencia a cierto tipo de sentimientos y aparte como verla como se va difuminando, pues viene como que en este sentido de debilidad, ¿no? Que en traducción es lo que significa, ¿no? Signs of weakness, signos de debilidad. Van a terminar este año con este segundo sencillo. ¿Y cómo van a empezar el que viene? Ya afortunadamente, como lo hemos dicho, con un panorama muy distinto a comienzos de este. El siguiente año, bueno, Kamau, vamos a empezar con dos nuevos sencillos que también son muy buenos, uno que se llama Valium y la otra que se llama Ferry Now, no sé si lo pronuncié bien. Vamos a empezar con esos dos sencillos lo que viene el siguiente año. Ya una vez que estén esos dos sencillos, se va a avanzar ya lo que viene siendo algún completo de Signs of Fitness, todas las plataformas. Sí, la verdad, sí, es un nuevo progreso para la banda como se ha ido formando, un sonido más sólido, lo que mi punto de vista para ustedes. Bueno, ¿y por qué no invitamos al auditorio de Vámonos de Vagos a que vayan a escuchar Signs of Fitness, ahí en todas las plataformas digitales, y también a que visiten tu canal de YouTube, porque también estuvimos ahí dándole un ratito, y los videos, la música. Yo nada más iba a ver, soy sincero, un video y me quedé atrapado casi viendo bastantes, ¿eh, chicos? No, sí, efectivamente, a todo el público de Vámonos de Vagos, los invitamos a conocer toda nuestra música, desde el primer EP hasta nuestros nuevos dos sencillos, que vienen siendo Loveless, que salió hace un año, y Signs of Fitness. La verdad, yo les recomiendo usar audífonos, hay unos detalles en este nuevo segundo sencillo, solo con audífonos se van a apreciar, que vienen siendo los paneos, y pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como Red Bull Alume, en general, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, y también en las plataformas digitales para escucharnos, como en Spotify, YouTube, Apple Music, y demás. Ahorita también aprovechando también lo que comentas de las presentaciones, el 18 de diciembre es nuestro regreso, digamos, como oficial, con show completo, porque sí hemos tenido algunas presentaciones intermitentes, desde luego, pero el 18 de diciembre vamos a participar en un evento que se llama Dark Celebration, en el Foro Ilvana, que reúne pues a varios proyectos de la escena oscura, la escena... Se nos fue de nuevo. La escena underground, de lo que viene siendo la Ciudad de México, mayor potencial, se refleja en ese evento, pero tal vez ya no nos está escuchando, pero ya tomé como que la palabra, y en ese evento se va a ver la mayor propuesta de Pokémon mexicano, o escena underground, en el Foro Ilvana, en el Dark Celebration, el 18 de diciembre. Nos esperamos sin ningún problema. Agradecemos a Claudia por hacer posible esta entrevista, yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos, continuamos, porque vamos ahora a hablar de teatro, así que no le cambien. Seguimos. Se luego, se luego. Gracias. Gracias. Gracias.